Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Aries. Son Luna Ascendente y Venus desde el 4 al 11 de julio. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis vídeos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que siempre están mandándome pues sus mensajes de buena vibra, mandándome pues sus deseos más positivos, su apoyo en cada publicación, en cada vídeo que yo subo pues al canal y a mi otro canal. Gracias de verdad. Desde el fondo de mi corazón pues no tengo con qué pagarles. Ustedes saben que ustedes son el signo que más me apoyan, pues por eso yo les doy a ustedes una hora que pues no lo hago con ningún otro signo. Ustedes pues son víctimas de muchas envidias porque pues muchas personas se entran y se quejan. ¿Qué por qué a Aries una hora? Pues no se preocupen que yo los defiendo. Yo la verdad pues siempre les digo bueno pues amor con amor se paga y pues ustedes son los que más me apoyan y se lo merecen. Ningún otro signo me da el apoyo que ustedes me dan. Así que de corazón, gracias desde el fondo de mi alma por tanto amor, cariño y por tantas bendiciones. A las personas que me oyen por primera bienvenidas, bienvenidos. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien recordándoles que este tipo de lecturas son lecturas generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Para las personitas que me oyen en este preciso momento, que es la primera vez que me escuchan, pues me pueden estar siguiendo en mi otro canal rituales infinitamente poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Aparte pues de todo esto, las lecturas para el mes de julio ya están en el playlist del canal como todos los meses organizadas para las personas que todavía no han tenido tiempo pues de verlas. Otra cosita que le quería estar diciendo es que si usted se quería estar comunicando conmigo, pues lo puede estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico y a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto, los únicos, de la única y repetible, que yo no trabajo con nadie, lo tengo que aclarar a partir de ahora porque se han visto situaciones, están por todas partes por aquí por el canal. En el intro del canal, en el primer comentario y en el detalle del canal. En el detalle del canal no solamente encuentras mis datos, sino también encuentras links directos a todo lo que viene siendo pues mis redes sociales para que no te confundas, para que pues no te dejes llamar de personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por mí, lamentablemente. Ya se están tomando medidas para eso, pero igual de ahora en adelante pues todos los vídeos lo digo para que ustedes tengan más seguridad. Así que pues el que se pierde y se confunde pues es porque quiere, porque lo digo en cada vídeo y aparte de todo esto pues puse más seguridad en todo lo que viene siendo el detalle del canal de links directos a mis redes sociales. Bueno, pues aparte pues de todo esto, les quería estar como diciendo que también hay unos rituales que pues puse en el otro canal desde la semana pasada de baños y limpiezas porque todavía muchas personas me preguntan que cómo se limpian. El canal está lleno de todo esto, pero bueno. Bueno, pues para las personas que les guste lo que van a estar oyendo, aparte pues de suscribirse. Lo siento mucho, pueden estar haciendo alguna donación a través de Patreon, Soluciones Místicas o a través de Paypal o cualquiera de mis cuentas que están ya los links vinculados aquí al canal. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor débelenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café en este periodo. Bueno, me van a estar regalando un segundito. Estoy trabajando desde las 4 de la mañana y aquí son las 8 de la noche, así que pues ya la voz pues está un poquito resentida. Todavía me faltan grabar los 12 vídeos, pero bueno. Sé que con el nombre de Dios y en el nombre de mis espíritus y de todos los ángeles que me van a estar como ayudando, pues sé que me van a ayudar. Bueno, pues vamos a ver. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor débelenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Bueno, Aries, lo primero que yo estoy viendo a través de la taza del café es que tú vas a estar, mi amor, con una actitud que, wow, estoy 100% como sorprendida porque es como que aprendiste a amarte, aprendiste a darte tu valor, subiste tu autoestima o vas a estar subiendo tu autoestima, ¿ok? Con esto pues me refiero a que ya no vas a estar permitiendo, Aries, muchas cosas. Contigo pues se cometieron pues muchos abusos. De repente pues las personas se abusaron de ti emocionalmente, psicológicamente, económicamente y de muchas maneras más. Pero tú, mi amor, te vas a estar dando pues tu lugar y vas a estar mandando al infierno a mucha gente. Muchas personas van a estar sufriendo por ti en este periodo porque se van a estar dando cuenta que, número uno, ya no te pueden manipular. Número dos, pues ya tú no te dejas pues que hagan lo que sea, lo que ellos quieren contigo. Y número tres, mi amor, pues tú te vas a estar dando el gustazo, como digo yo, de andar pateando a personas de tu vida. Tú vas a llegar a un límite, Aries. Ya tú estás cansada, ya tú estás cansado de que pues nadie se preocupe de ti. Si le tienes que decir sus verdades a una persona, se lo vas a estar diciendo. Y te veo bloqueando mucha gente, ¿ok? Así que van a estar ustedes prácticamente cantando una canción de una cantante que pues ahí en mi país, ella no suena mucho ya. Pero anteriormente pues cuando yo estaba en mis años mozos, sonaba ella mucho y ella pues cantaba como un género más o menos como así de la calle y pues ella decía en una canción, te voté, te voté. No vuelve a llamar, no vuelve a buscar. Entonces ustedes van a estar votando mucha gente de su vida y yo veo mucha gente sufriendo por ustedes. ¿Por qué? Porque se equivocaron, porque no valoraron, porque no le dieron ustedes el respeto que ustedes se merecían. Aries es bien difícil, no porque ustedes, o sea, sean el signo que más me apoya, pero es la realidad. Ustedes, o sea, es muy difícil, o sea, que ustedes pasen de la línea, ¿ok? Y ustedes pues de repente tratan siempre de ser educados, tratan siempre pues de mantener pues un código de educación. Es bien difícil encontrar pues un Aries así como desubicado, que no piensen muy bien de repente cómo le va a hablar a una persona, porque ustedes han sufrido bastante. Entonces lo veo a ustedes en esa situación. Aparte pues de todo esto, estoy viendo que vas a estar muy cansado, muy estresado o muy estresada y vas a estar queriéndote dar un masaje, vas a estar haciendo cita con el spa, te veo cita con el médico. Las mujeres se tienen que cuidar mucho y los hombres también, porque estas lecturas son generales, pero ustedes se tienen que cuidar mucho, principalmente las mujeres de la sangre. En estos periodos ustedes van a estar muy pendientes a anemias, a azúcar alta, a colesterol alto y van a estar tomando conciencia de su salud. Esto está buenísimo, ¿ok? Porque pues de repente antes ustedes como siempre tienen tiempo para el otro, pero siempre se olvidan de ustedes, pues no estaban tan pendientes de repente de comer vegetales, de tomarse que su pastilla, que su presión, que todo esto no, Aries pues va a estar cambiando de una manera sumamente más sana y pues de repente comiendo más frutas, más vegetales y bebiendo más agua. Pero otra cosa que yo veo para ti son suplementos alimenticios, de repente que te compras una proteína o que te compras una pastilla para adelgazar o para cuidarte más. Pues otra cosa que estoy viendo es que estás como en un ciclo, que vas a estar empezando un ciclo nuevo, como una nueva página. Es muy posible que si estás casada o estás casado, mandes a esa persona al quinto infierno porque pues ya no le vas a estar aguantando majaderías que aguantaste por tantos años. Si eres mujer, pues ya sabes que al perro de tres patas que tienes en tu casa, el que entendió, entendió, pues de repente pues lo vas a mandar a freír espárragos, o sea la luna, o sea le vas a decir sabes que mira ya me cansé, a mí tú no me vas a venir con esa. Y si el tipo te insulta, pues tú le vas a responder con un insulto peor o simplemente te sales de la casa pero te veo fuerte, te veo empoderada. Yo también pues estoy viendo que educadamente en algunas ocasiones pones en su sitio a muchas personas. En todo lo que tiene que ver tu trabajo, Aries, pues te veo como que la gente va a sacar las uñas. Yo no sé realmente qué te está pasando a ti, pero yo creo que eso le está pasando a todos los signos porque el mundo está pato para arriba lamentablemente y hace falta mucho amor. En el corazón de las personas, la verdad es que pues las personas de manera general es como que se están olvidando de que el otro es un ser humano y no se están poniendo en el lugar del otro y están actuando de una manera muy egoísta. Pues tú Aries no vas a estar siendo la excepción en este periodo, ¿ok? Yo te veo que como generalmente pues vas a estar lidiando con personas inhumanas, con personas incomprensivas, sea en tu trabajo, sea en tu relación o sea incluso con tus amistades. De en serio que te estoy viendo que te vas a estar alejando como de muchas personas y vas a estar bloqueando a dos o tres bocajarro, como dicen en mi país. Gente que no se controla esa boca y que explota de una manera que tú no la vas a aguantar y no la vas a tolerar. Te veo, Aries, mucha economía. Te veo pues aparte de todo esto incluyendo nuevos servicios en lo que tú haces. Vamos a suponer que trabajes en una compañía, pues te veo asesorándote, te veo estudiando, queriendo estudiar una carrera, una especialidad o algo por el estilo. Si tú trabajas por cuenta propia, pues te veo poniendo nuevos servicios, pero también haciendo pues más legal tu vida, como tu modo de vida. Te veo pues de repente haciendo papeleos de abogados, haciendo papeleos pues de repente para hacer compañías y cosas así. Habla mucho todo lo que viene siendo, que vas a estar recuperando pues un amor propio que perdiste pues desde hace como mucho tiempo. Te veo pues que el médico te puede estar hablando de cirugías, te veo que te pueden estar poniendo algo como por tu sangre, vamos a suponer un suero o también ponen hierro por la sangre intravenoso. Te veo algo como intravenoso que te van a estar como poniendo también en esta semana. Habla de una invitación y habla de un grupo de personas muy pudientes, o sea con buena economía, que pues van a estar queriendo como acercarse a ti, pero eso va a ser con un interés porque van a estar interesados en saber cuál es tu secreto. De repente cómo tú te mantienes de una manera física o económica o van a tener como un interés en tu pareja. Debes de tener mucho cuidado con personas que tienen mucho dinero, poderosas porque pues hay algo por ahí que quieren sacar un beneficio de ti. Acuérdate que los beneficios necesariamente pues no son económicos. Recuérdate que hay beneficios emocionales, psicológicos. Hay beneficios de que hay alguien que quiere que tú lo oigas, que tú seas su psicólogo, su psiquiatra, por ejemplo. O hay beneficios sexuales, íntimos, ¿ok? O de repente lo que sea. Bueno, Aries, pues otra cosa que yo te estoy viendo, mi amor, es que te va a doler mucho el cuello, te va a doler mucho la cabeza y la espalda. Esto va a ser por energías negativas alrededor de ti, pero evidentemente tú vas a tener triunfo porque tú te vas a limpiar, vas a limpiar tu casa y vas a estar mandando como te dije al quinto infierno a todo el que se meta contigo que va a estar queriendo quitarte tu paz y tu tranquilidad. Te lo juro, mira, que hasta el papa, hasta como en mi país dicen, hasta el rey de Inglaterra, ¿ok? Que venga, o la reina, no sé, de donde sea, tú la vas a estar mandando o lo vas a estar mandando al infierno. Yo te veo que tú cortas muchas relaciones tóxicas en esta semana, te veo que cortas pues con personas que tú habías permitido muchas cosas, pero ya se acabó. Aries se va a estar empoderando, Aries va a estar saliendo. Yo te veo aparte pues de todo esto que te llega un regalo del universo porque tú vas a estar tomando conciencia, Aries, de tu valor, pero sobre todo de tu poder. Te veo pues intentando algunos rituales nuevos que tú nunca en tu vida pues habías probado y te veo aparte de todo esto haciendo pues tratamientos nuevos. Fíjate que hay alguien que se está enamorando de ti y esa persona pues evidentemente que tú sabes que quiere mandinga, ¿no? Sabes tú muy bien lo que quiere, pero esa persona no debería de querer mandinga contigo porque tiene una relación profesional. Vamos a suponer que tú tengas un terapeuta, un psicólogo, una psicóloga, bueno pues olvídate que las fantasías más ardientes pues esa persona pues lo está maquinando en su mente porque es como que se está dando cuenta de lo fuerte y de lo de repente pues interesante pero poderoso o poderosa que tú eres. Entonces algo tú tienes que esa persona pues no se resiste y te cuento que también están teniendo sueños íntimos y sueños mojados contigo. Mis espíritus me lo acaban de revelar eso. Te estoy viendo mucha suerte con el número 82. Ay chichi, esto sí está bueno. Qué rica está esta lectura. Esta es mi terapia. Ustedes me desestresan. A mí yo estoy trabajando desde las 4 de la mañana. Ya a mí mi voz pues está como un poquito resentida pero esta lectura como que está demasiado pues interesante. Como siempre vas a tener muchas cosas que hacer. Te veo haciendo cita con el dermatólogo pero te veo también pues queriendo hacerte un tratamiento estético para ponerte más bella o más bello de lo que eres. Habla de que tu zona del abdomen y del estómago o la cintura va a estar siendo afinada por algún tipo de tratamiento que puede ser de repente una faja o algo relacionado con todo lo que viene siendo algún tratamiento láser o esta cuestión que te ponen como una cosa fría o una máquina. Pero no voy a estar mencionando nombres porque ustedes saben que aquí pues hay que seguir un código. Pues yo te veo mi amor que como te dije van a estar sufriendo por ti linda lindo. Y también te veo que esto puede ser en el amor mi amor porque resulta el caso que hay una persona que no te pudo dar mandinga ¿ok? Que tú no te dejaste o que se puso de asquerosito asquerosita como dicen en mi país a no estar pues de repente actuando cuando debió de actuar ¿ok? Fíjate que viendo pues la llama de San Miguel yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver pues en la mecha pero precisamente pues aquí sale personas bajando su cabeza porque me lo acaban de revelar mi querido San Miguel te pido disculpas te devuelvo tú a la hora. Vamos a ver si de casualidad ustedes ven dos llamas mírenlas ahí y pues mis espíritus evidentemente que me están enseñando pues también personas agachando la cabeza lamentándose de todo lo que hicieron o de cómo contestaron de cómo se manejaron con ustedes. De verdad que esto está pica y se extiende. Bueno pues vamos a ver que me encanta la lectura. Mucha suerte con el número 08. Habla de un regalo que te hacen, una invitación. Ya tú sabes Aria que lo más seguro es que te quieran estar dando mandinga así que ya tú sabes si tú quieres o no quieres. Así que bueno vamos a seguir. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor revelenme el futuro para Aria. Salud, Nascendente y Venus en la bola de cristal. Bueno Aria es hecho curioso con un conejito. Habla de que tú empiezas un tratamiento nuevo de que vas a tener más conciencia pues al comer, al nutrirte. Te veo pues dolores en las piernas de repente pero aquí habla como de cama caliente. Definitivamente quieren mandinga contigo si tú eres soltera, casada, casado, separado, soltero, casada, casado, lo que sea. Pero aquí pues yo estoy viendo pues una cama de amor. Habla de justicia adivina que pues reciben tus enemigos. Habla de que vas a estar trabajando con San Alejo. Te veo pues un hecho curioso con una entidad, ok, vieja que tiene mucha barba y eso va a estar caminando por tu casa o te va a parecer en sueños algo por el estilo. Para que ustedes entiendan lo que yo estoy viendo. Pues yo estoy viendo como si fuera un anciano, ok, como con un bastón. Ustedes se acuerdan pues de este mago famoso que en paz descanse que se llamaba Merlín. Bueno, pues entonces algo así es que yo estoy viendo. Un ser mayor, un ser como con mucha barba, como una cosa así. Bueno, pues vamos a ver. Mi espíritu que no sé yo sino a ustedes. Por favor, deválenme el futuro para Aries. Salud un ascendiente y menos. Bueno, pues yo veo caminos abiertos. Habla de que se te van a estar abriendo tus puertas cerradas, Aries. Que mucho tiempo tú estabas esperando por algo y eso tú lo consigues. Reciben unos documentos. Persona con mucha barba, perdón, llega a tu vida. Y esta persona pues la estoy viendo como tipo árabe o como tipo pues como te dije. Pero hay una persona también, un judío aquí. Aquí sale un judío con un sombrero, con una barba que está para ti como pensando en ti. Esta persona se busca como acercar o te llega a través de un negocio. Yo creo que un judío o alguien con esta religión, mi amor, te va a querer estar dando mandinga. Si tú pues eres así como latina, mi amor, o latino, pues ya tú sabes que pues yo no sé. Pero ustedes saben lo que yo les quiero estar diciendo, ¿verdad? Así que pues alguien les quiere dar mandinga a ustedes. Es posible también que ustedes se sientan atraídas o atraídos hacia una persona de una raza pues completamente diferente a la suya. Bueno, pues vamos avanzando porque yo como que me emocioné demasiado con la lectura y me pasé de unos cuantos minutos de esta parte. Así que vamos a ver pues si seguimos adelante. Vamos a seguir con el abrecaminos. Vamos a ver. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Abro todo lo que está bloqueado y cerrado para que puedas encontrar el bien, el dinero y la felicidad más anhelada y tus sueños más anhelados. Hecho está. Así es, así es. Bueno, pues vamos a seguir entonces adelante. Vamos a estar viendo ahora los dijes. Vamos a ver. Mis espíritus que no sea yo, si no sabes, por favor denme en el futuro para Aries, sol, luna, son, entre menos a través de los dijes. Bueno, mi amor, pues lo primero que te está saliendo es la doble estrella de mar. Vamos a ver. Ay, ya no me acuerdo pues si lo dije. Yo creo que no, que me está llegando con esa revelación. Pero pues habla de que vas a hacer también magia lunar. Y no me acuerdo si lo dije, pero mira, te sale la doble estrella de mar. Mira, tú vas para la playa sí o sí. Y si no, pues tú vas a estar soñando ahí por internet. Ay, maldivas. Ay, turcos jicaicos. Ay, no lo sé. Bueno, pues te sale la mariposa dorada. Eso significa pues que vuelas y vas a prosperar. Te sale esta cuchita. Mira qué lindo. Una carita de cerdito con dos corazoncitos. Definitivamente, mira, tú a veces te pones a pensar, ay, es que ya yo no tengo mi peso. Ay, es que ya yo no sé cómo yo era joven. Mira, mi amor, tú no te pongas a preocuparte de eso porque todos tienen sus encantos. Todos tenemos nuestros encantos. No importa lo que tú peces, no importa lo que tú fuiste, pero te cuento que si se enamoran es de tu personalidad. Claro, tú estás bella y estás bello, estás hermoso, tienes muchas, tienes mucho sex appeal para que me entiendas. Pero habla de que te puedes sentir un poquito pues acomplejada, acomplejado y te vas a estar recordando de cuando tú eras más joven, pero resulta que se van a estar enamorando precisamente de tus detalles. La copa roja, mi amor. Mira, de que alguien te invita a salir, pues te invita. Y eso es para darte mandinga. Pero ya tú sabes, yo te lo estoy diciendo. O tú tienes ese pensamiento en tu cabeza, Aries. No me digas que no. Porque tú como que quieres mandinga con alguien, pero tú como que no te atreves. Bueno, pues aquí está saliendo la luna blanca. Definitivamente pues la luna purifica tus deseos, ¿ok? Trata pues de hacer el luna creciente. Ya no me acuerdo qué luna cae en esta semana, pero bueno, ustedes la buscan. Se van pues a internet y buscan calendario lunar del mes que estamos. Y ahí le va a salir porque de repente pues muchas personas me preguntan, ay, ¿cómo sé yo qué luna es? Pero en serio que tú no sabes que existe un calendario lunar, mija, mijo. De verdad, en serio, ubíquense. Bueno, pues vamos a ver entonces. Ay, ya se me están pegando estas cartitas nuevas por el perfume de la abundancia. Vamos a ver. Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver a través del tarot de Renacentista de Giovanni Valletta. Bueno, Aries, pues definitivamente a ti se te duplica tu prosperidad. Bendito sea Dios en todo lo que viene siendo tu casa. Pero tú te vas a sentir un poco sola y un poco solo porque es cierto que pues la prosperidad te llega, pero también es cierto, ¿ok? Que tú pues te vas a sentir con muchas responsabilidades, con mucho peso como encima de ti. Vamos a ver. Ahí se ve mucho mejor. Vas a sentir pues todo esto, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo ponemos por aquí. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, revelenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de este maravilloso tarot. Me encanta este tarot. Bueno, Aries, lo primero que estoy viendo para ti es que pues vas a estar teniendo rumores de infidelidad. Hay alguien que te puede estar diciendo de repente que pues mira tu esposo o tu esposa. La vi por allá lo vi por aquí y no lo sé. Pues habla de que tú te vas a sentir un poco preocupada, preocupado por la economía, pero tú no te preocupes porque te vienen cambios. Aquí hay alguien de repente pues que va a sufrir por ti como te dije. Hay alguien que te puede estar también tratando de humillar como sacándote en cara de repente algo que hizo por ti y tú no vas a estar pasando como eso. Déjame ver aquí. Hay dos cartas o una, no una. Bueno, pues de repente una persona del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, llega a tu vida para tener una relación, ¿oíste? Habla de que se va a estar enamorando de tu personalidad, pero también pues de tu belleza. Tú consigues todo lo que vienes siendo, Aries, como si fuera conversaciones o conoces a personas que te van a estar ayudando económicamente y te pueden hacer una promesa. Si es que mira, si yo de repente pues logro un negocio, te voy a ayudar a ti, cosas así. Pero también habla, mi amor, de que tú te vas a estar dando un baño, ¿ok? Y tú te vas a estar dando como si fuera algo como espiritual y eso te abre tantas puertas, Aries. Ahí, juégate la lotería, Aries, porque mira cuánto oro y cuánto dinero te salió aquí. Ruedas a la fortuna al lado del sol. Aparte pues de todo esto, sale que en tu destino se empieza a activar algo económico. Esto está buenísimo, Aries, de verdad que sí. Si tú estabas lamentándote que la situación, que esto, que lo otro, mire, pues eso se acabó. Usted se empantalona y usted se pone a cambiarse ese chip que usted tiene en el cerebro. Y usted se me levanta y usted dice todos los días, mira, hoy va a ser el mejor día de mi vida. Hoy gano mucho dinero. Yo soy un imán para el dinero. Yo te juro que si tienes ese pensamiento en tu mente, en el primer pensamiento, gracias a Dios por un día más de vida. Hoy va a ser el día mejor de mi vida. Hoy voy a ganar mucho dinero. Hoy pues me llega mucho dinero. El trabajo que tanto necesito lo consigo. Mira, yo te juro que tú me vas a escribir y tú vas a ver el cambio que tu vida va a dar. Y es en serio, porque de verdad que lo estoy viendo no solamente con videncia, sino ustedes vieron aquí en el tarot, pues todo lo que les sale. Vamos a ver ahora, que dicen mis queridos espíritus, a través de todo lo que viene siendo la baraja española para mis adorados arianos y arianas. Bueno, mi amor, pues tú tienes que tener cuidado con las envidias porque ya lo tuyo es grave. Tú sabes que a ti te envidian hasta los pensamientos, a ti te envidian hasta el color de ropa, hasta los zapatos, hasta tu pelo, everything. Todo, todo, todo. Entonces, pues salen personas hablando mal de ti. Lamentablemente esas energías llegan. Tú no le hagas casa, ¿ok? Que se frían. A mí no me importa. Va a haber mucha gente que te va a estar desacreditando. Pero esa es la actitud que tú vas a tener. A mí no me importa. Porque muchas personas van a estar diciendo, ay, después que yo hice tanto y tanta por fulanita, vamos a suponer después, pues, que yo la ayudé o lo ayudé en tal cosa. Bueno, pues hubieran prestado atención entonces antes, pues, de comportarse como le hicieron. Porque yo estoy viendo, mira, que tú rompes relaciones, ¿eh? Yo definitivamente, pues, no veo realmente que sea tanto de tu pareja. Pero puede ser la infidelidad vibra por tu casa. Aquí está saliendo que tú puedes estar tomando, pues, una decisión. Lamentablemente hay una mujer que quiere que tú te separes si estás casada o estás casado. Para, pues, tener un beneficio económico de tu pareja. La suegra maldita o la vecina maldita. Yo no sé quién sea. O sea, lo que sea que tú tengas por ahí, pues, que te esté molestando, pues, hay alguien que quiere que tu felicidad y tu bonanza termine. Pero tú no te preocupes, mi amor. ¿Te acuerdas que yo te dije que, pues, veía en la ola de cristal como si fuera como un judío o una persona poderosa? Pues, aquí hay dos personas que te abren tus caminos, ¿ok? Y, pues, estas personas se ven con mucho dinero, ¿ok? Personas, pues, del elemento de fuego tienes muchas posibilidades de conseguir. Limpia tu casa, Aries, porque sí, viste que di la vuelta a la carta, pues, de la casa que salió de cabeza. Y, pues, evidentemente, pues, que necesitas hacer, pues, un poquito, pues, de limpieza espiritual para que las cosas te fluyan. Van a haber un poco de peleas por la casa. Es posible también, me dicen mis espíritus, que te pongan a ti a alguien o a algo en tu camino. Precisamente, míralo aquí, Lujalo, que me asiste. Amo a mis muertos, los amo, los adoro, de verdad. O sea, son lo mejor que me pasaron en toda mi vida. Que ustedes estén en mi cuadro espiritual. Y quiero que el mundo lo sepa y que todo el mundo lo sepa. Porque, de verdad, ustedes me dicen las cosas y salen el tarot. Pues, eso era lo que les estaba diciendo. Porque hay muchas posibilidades de que en una explosión de esa que tú digas, ¡Ay, ya yo no quiero más este perro de tres patas! ¡Ya yo no quiero más esta cosa! ¡Esta cara de chancleta! ¡Ya no soporto más! ¡No sé lo que sea! Pues, en ese momento, pues, te llega alguien especial, Arias. Si tú te sientes sola, si tú te sientes solo, si tú no te sientes valorado o valorada. Mira, hay alguien ahí afuera que sí te va a valorar. Y yo quiero que tú te recuerdes de esto siempre, Arias. Si tú estás pasando por una situación de violencia doméstica, sea física, sea emocional, sea psicológica. Recuerda que hay miles de violencias, ¿ok? Lamentablemente. Que hay personas, pues, que no se acuerdan de quién estuvo ahí para ellos. Pues, si tú estás pasando por una situación de que tu pareja no te valora, de que no te quiere, de que tú te sientes sola o solo. Hay personas que me dicen, es que yo le hablo a mi esposo y no me oye. Y es como si yo estuviera parada o hablando con la pared o algo así. Pues, si tú estás en esa situación, pues, yo te cuento que hay alguien que espera por una mujer o por un hombre como tú, Arias. Y esa persona sueña con tener, pues, una unión, ¿ok? Y tú también vas a estar muy nostálgica, muy nostálgico, Arias. Tú vas a estar recordando lo que eran los inicios de tu relación. Si tú no estás pasando por una situación buena, habla de un triunfo en el trabajo. Pero habla un poquito, pues, de tristeza. Tú vas a estar preocupado, preocupado por una situación de papeles. Pero éxito y triunfo, mi amor. Mira, a ti te llega tremendo príncipe, tremenda princesa. Y esa persona, pues, te va a estar proponiendo una relación de triángulo amoroso. Te digo que la gente va a sufrir por ti. Tú vas a estar, mira, mandando al infierno, aunque sean las cucarachas de la cocina de tu casa. Pero olvídate que tú mandas al infierno a alguien en esta semana. Tú no te vas a dejar. Y muchas personas se lamentan de ti porque tú vas a hacer cambios radicales. Esto se acabó. Esa falta de respeto que tienen hacia ti. Y a ti nadie te saca de tu posición, ¿ok? Porque tú te has comportado a la altura de una dama o a la altura de un caballero. Pero muchas personas, pues, van a estar abusando de ti. Pero tú mandas al infierno a everybody, mi amor. Aquí se ve, pues, una alegría de una persona del extranjero. Como te dije, como te dije, en la visión que tuve, pues, lo vi como árabe, como judío. Pero míralo aquí, personal, elemento de fuego. De fuera a ti, que no nació en el mismo país donde tú naciste, que te llega. Y esa persona está muy interesada o muy interesada en tener una relación, pues, bastante estable contigo. Vamos a estar recogiendo estas cartas y vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver, Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus a través del tarot de las sombras. Pues, en el corte de tus cartas, habla mucho de que tienes que estarte meditando y que tienes que estarte haciendo limpiezas con cítricos. Tu cabeza está muy cargada, Aries. ¿Por qué? Porque tienes muchas responsabilidades. Pero no solamente tienes responsabilidades, tienes muchas envidias, Aries. La gente cree que tú tienes la matica, como dicen en mi país. Yo me acuerdo, la primera vez que yo vine a este país para quedarme, que no me quedé realmente como a vivir, pero me quedé de repente, pues, no sé, como unos dos meses y medio, una cosa así. Y me dice el esposo de mi prima, ¿y te dieron la matica? Yo, ¿qué matica? Oh, la matica de los cuartos. Porque tú sabes, como que cuando tú vienes a este país, o sea, la gente cuando cree, cree que el dinero crece en los árboles. A eso se refiere ese dicho. So, la gente cree que si tú, vamos a suponer, ok, tú vives en tu buena casa, tú tienes tu carro. Tú tienes para tú, pues, de repente, pues, vivir bien. Decentemente, vamos a decir. Ah, no, pero la gente cree que tú tienes como dos o tres millones guardados en el banco. Y dicen, esta tacaña, esta miserable, este miserable, privando en que no tiene, cuando lo más seguro tiene tres millones guardados por ahí. Bueno, pues, esas envidias, lamentablemente, te van a estar, pues, llegando. Entonces, por eso usted se tiene que limpiar su cabeza, pero usted está muy cargado o cargada también. Habla de que hay algunos baños que ni siquiera te van a estar funcionando con la misma intensidad que te funcionaban antes. Si de repente, pues, tú te, con una sola cosa tú tenías, no, tú te vas a tener que hacer siete. Bueno, pues, yo veo que tú sales de un estancamiento, que estás en el final de un ciclo. Habla de una estrella que ilumina tu camino. Tienes que volver a tomar control de tu vida, Aries, ok. Y aquí sale que, pues, lo haces a través de la meditación. Se te abren tus caminos, ok. Te pueden doler mucho las piernas y los pies, pero vas a estar teniendo una victoria. Vas a estar volviendo a entrar en un ciclo de prosperidad. Peleas una guerra espiritual de la cual estás cansado, cansado. Pero vas a dar gracias al universo porque eso termina por medio, pues, de un trabajo de magia. A ti se te abren los caminos y tú devuelves lo que a ti te mandaron. Así que, pues, espera, noticias. Yo sé que esto es muy fuerte lo que yo voy a estar diciendo. El que no le gusta, no le guste. Y, pues, si no te gusta, pues, no pines o búscate un canal en donde, pues, te digan todo de Alicia en el País de las Maravillas y nada pase. Pero mis espíritus me acaban de informar que, pues, alguien que de repente, pues, tenía muchos años trabajándote o haciéndote, pues, la vida imposible. Tú te enteras de un accidente de alguien, pues, que no quería tu bien, ¿ok? Evidentemente que estas lecturas son generales, pero no lo sé. Es lo que me acaban de comunicar. Pues, vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Pues, Daniel, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Roseta, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar a enseñar o criar niños. Merlina, estás confundido en indeciso porque no tienes suficiente información. Busca un consejo de un experto antes de tomar una decisión. Bueno, pues, entonces, seguimos adelante. Ahora vamos a estar viendo los daditos y la moneda consagrada. Pues, porque luego se me olvida. Vamos a ver, vas a hacer una pregunta, Aries, y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no. Vamos a ver, pues, los daditos. El día dorado está saliendo que va a ser el 4. Se lo vas a estar sumando. Bueno, no, mentira. Porque, pues, empieza esta lectura del 4 al 11. Está bien. El día más positivo sale que va a ser el 6. El signo más compatible va a ser Leo. Y el menos compatible va a ser Sagitario. Los números de la suerte van a ser el 95, el 51, el 15. El palé perfecto, ¿eh? Salió tres veces, 51, 15. Bueno, pues, ahora, entonces, vamos a pasar con la segunda parte de las modalidades de las lecturas. Vamos a poner esto por aquí. Ya que se hicieron, pues, estas como lecturas, pues, generales. Vamos ahora a dirigirnos a la parte, pues, de las personas casadas. Vamos a ver qué tal. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para las personas casadas, juntadas. O que viven bajo el mismo techo, como se llame. Que, pues, sean de Arias. Vamos a ver, pues, qué tal tu semana, Arias. Vamos a ver, yo de verdad que los amo. Yo amo grabarles a ustedes. Yo amo mi trabajo, pero que con ustedes yo me desestreso. De una manera que ustedes no tienen idea. A mí me encantan sus lecturas. Porque de verdad, pues, que se siente esa buena vibra que ustedes, o sea, mandan, ¿ok? Y el único signo que manda tan buena vibra. Bueno, pues, mira, para las personas casadas tienes que tener mucho cuidado, Arias. Es porque, pues, te vas a sentir con muchas responsabilidades. Vas a estar a punto, pues, de mandar todo a la punta al cerro, como dicen por ahí. Habla de que tú vas a estar con muchas responsabilidades. Si eres ama de casa, peor. Pero si eres hombre también, ¿oíste? Porque es como que la cosa esa que tú tienes al lado de ti, te lo está dejando todo a ti. Y, pues, tú también vas a anhelar, pues, tener una mascota. Y si tienes una mascota así, ya, pues, te vas a estar, pues, refugiando en eso, ¿oíste? Pero te vas a sentir un poco sola o solo, ¿ok? Hay una mujer, pues, que quiere, que está muy pendiente a tu matrimonio, a tu relación, ¿ok? Pero a ti te sale otro amor, mi amor. Persona del elemento de agua. Cáncer, escorpión o piscis. Persona con muy buena economía. Tú vas a estar recibiendo noticias, amor, de una casa o de un papel que te hacía falta, pues, para un préstamo. Pues, veo, aparte, pues, de todo esto, que hay una persona que sufre por ti. Hay alguien que se arrepiente de haberte puesto obstáculos en tu camino. O de responderte como te respondió. O de no haberte dado mandinga cuando tuvo la oportunidad, porque vamos a hablar, claro. Hay gente, pues, que quiso, pero le faltaron los... Es que no se puede decir por aquí. Los kiwi, vamos a decir, ¿ok? Porque no se puede decir las palabras. Los cocos le faltaron para, pues, acercarse a ti, ¿ok? Y los ovarios, ¿ok? Porque también si es mujer, whatever. Bueno, pues, resulta que esa persona sueña y piensa. Hay una persona que piensa en hacerte un regalo. Te llega un nuevo amor. Vas a estar un poco preocupada o preocupado por la plata, pero tú no te preocupes porque tu prosperidad va a seguir fluyendo. Si eres casado o casado. Hay una persona que te invita a salir. Te propone, pues, una relación, mi amor, clandestina. Ay, Dios mío, esto sí está bueno. Y, pues, de repente, pues, piensa mucho en ti. Habla de que tienes que limpiarte con sal de mar, que tienes que ir a la playa, tienes que ir al río para poner en equilibrio tu vida. Habla que Yemayá te bendice grandemente. El mensaje de Los Ángeles para las personas casadas o juntadas o whatever, como ustedes digan su país. Merlina, estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Yo me imagino a la mayoría de los áreas, pues, buscando, pues, terapias alternativas o léeme la baraja, léeme, whatever, lo que sea. Yo creo que tú vas a estar buscando, pues, respuestas e interrogantes de tu futuro. Porque, pues, de repente tú sabes que lo que te está pasando no es normal, pero tú también quieres un cambio. Lo siento eso, ¿eh? Principalmente, pues, si tú estás atrapada o atrapado en todo lo que viene siendo, pues, una relación que no te dejo hacer feliz. O vamos a suponer que ya no te respetan, ¿ok? Bueno, pues, vamos a seguir entonces con todo lo que viene siendo, pues, las personas. Bueno, vamos a barajar de nuevo. Espérense un momentito. Por favor, débelenme el mensaje de Los Ángeles. Ay, Dios mío. Yo me amé el mensaje de Los Ángeles que ya estoy frita, de verdad que sí. A esta hora, pues, cualquiera se cansa. Bueno, por favor, débelenme el futuro para las personas solteras, solteros de Aries. Bueno, pues, fíjate que acabas de recibir una revelación. Si estás teniendo problemas con cualquier vitamina o te hace falta, pues, algo que tengas bajo en tu sangre, debes de tener mucho cuidado porque te puedes estar mareando, ¿oíste? Vamos a ver, pues, para las personas solteras o solteros, ¿qué tal? Pinta, pues, esta semana, pues, para ustedes, ¿eh? Vamos a ver, pues, si aparece un príncipe azul, una príncipe ya. Vamos a ver si te da mandinga. Vamos a ver cómo es la cosa. Pues, vamos a ver, mira. Definitivamente te vas a sentir, pues, muy sola, muy solo. Habla de una persona también que se siente sola o solo que va a llegar a tu vida. Y esto, pues, lo conoces, pues, por redes sociales o lo conoces, pues, en tu trabajo. Tienes que cuidarte de habladurías. Eso, pues, se puede estar yendo directo a tu economía. Pero si te llega una persona con buena economía del elemento de tierra, Capricornio, Virgo o Tauro, que va a estar queriendo, pues, tener una relación contigo y esta persona te llega por negocios. También es muy posible que tú estés sufriendo, Aries, por todo lo que viene siendo algo relacionado con una persona mayor. Vamos a suponer que, pues, tu papá, tu abuelo, tu abuela, pues, no te valoren o no crean que tú estás en el camino correcto. Como dicen en mi país. Ay, yo no sé cuándo que esta tipa se va a estar casando. Tú te vas a quedar solterona, te vas a quedar solterón. Hay alguien que te va a estar molestando con ese tema. Pues, que eso puede ser una de las personas que tú frías, tú mandas a freír espárragos. Porque yo entiendo que padres y madres, ok, se preocupan por ti, pero el amor te llega cuando te tenga que llegar. Nadie es que te tiene que esforzar. Como le dije yo a un gringo una vez, eso hace mucho, antes de yo casarme. Yo ni soñaba conocer a mi marido. Bueno, sí soñaba, pero me dice un tipo, bueno, pero ay, es que a mí me gustas tú para mi hermano. Y le dije, cuando yo, ay, no me vendas, por favor, que yo no tengo precio. Y el tipo, lo siento, discúlpame. Bueno, pues, definitivamente, pues, en el tarot de las sombras, tú te vas a estar liberando de algo. Y esto viene como por una liberación de prosperidad. Y en el mensaje de los ángeles, Atenea, no corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser cariñosa de, lo siento, sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficie a los demás y a ti mismo. Ok, vamos a ver ahora a las personas que tienen trabajo. Vamos a ver, pues, qué tal a las personitas que tienen trabajo. Bendito sea Dios, que le tienen que dar muchas gracias a Dios para cómo está el mundo. Ay, Dios mío, de verdad que sí, señores, que yo hasta le bota cada cosa por redes sociales. Y la gente está tan desfixiada, de verdad, que yo no sé qué es lo que le pasa viendo tantas cosas para trabajar. Ustedes no se dieron cuenta de esta mujer que salió en las noticias de que estaba embarazada de 10 niños. Pues, resulta que era una estafa para agarrar donaciones. ¿Ustedes pueden creer esto? Con tantas cosas que hay, como de hacer dinero en este mundo. Que sabrán, no son canal de YouTube, por ejemplo. No sé, que se pongan a vender comida típica de su país. Ay, señores, la gente está cada día que está peor. Pues, resulta que le encontraron la estafa porque, pues, en el hospital no hubo rastros de que ella dio a luz y dijo que dio. Bueno, pues, para las personas que tienen trabajo, habla de que ustedes van a conseguir un dinero extra. Y ese dinero, pues, viene como para salvar, guardar un futuro para ustedes. Yo veo también una gente mayor que tiene mucho dinero. Que esta persona, pues, puede estar sintiendo agradecimiento por ti. Y te puede estar dando, pues, un premio o algo. Si tú, pues, de repente trabajas en una compañía y, pues, le gusta tanto a esa persona como tú trabajas. Pues, tu jefe o tu jefa o un supervisor te pueden estar dando una promoción, un dinero, I don't know. Habla, pues, que tú vas a estar buscando la manera de proteger tu dinero. Pero que tienes que tener mucho cuidado porque tienes que poner protecciones extras. Porque te digo que las envidias están duras. Y tú, al ser tan brillante en tu trabajo, en lo que haces, pues, resulta que vas a estar, pues, de repente, recibiendo, pues, muchas energías que no son tan positivas. Pues, mira, mi amor, a ti te llegan dos clientes de lo lindo. O dos personas. O vamos a suponer que, pues, tú en tu trabajo, pues, ya despertaste como admiración, ¿ok? De repente un supervisor, un jefe, una jefa, no lo sé. Entonces, es como que llega un dinero para ti, como que te aumentan. Para ti, pues, viene una firma de un documento. Y viene, pues, una persona que te puede estar haciendo entrega, pues, de algo, ¿ok? Te viene, pues, de repente un aumento en tu trabajo. Vamos a ver, entonces, qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Por justicia divina, pero también por fe, Aries, pues, a ti te llega una oportunidad que tú estabas esperando, ¿histe? Pero de repente también hasta te pueden estar queriendo proponer, pues, comprarte, pues, algo que tú hagas en tu trabajo. O enséñame, no lo sé. De repente, pues, viene un cambio radical en donde se rompen muchas cosas malas y tu prosperidad fluye, ¿ok? Vamos a ver, entonces, a las personas, el mensaje de los ángeles para las personas que tienen trabajo. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Sonia, te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz en paz. Te quiero mucho, por favor, no te preocupes por mí. Ahora, vamos a estar viendo a las personas que no tienen trabajo. Vamos a ver si en esta semana es la cosa de que, pues, van a estar siendo bendecidas o bendecidos con un trabajo nuevo. Vamos a estar viendo todo lo que viene siendo, pues, qué les depara, pues, el futuro a las personas que no tienen trabajo en esta semanita. Bueno, pues, vamos a ver. Está haciendo calorcito. Yo, pues, terminando este video me voy a estar, pues, poniendo un poquito más cómoda porque no puedo prender el aire porque, pues, sale en los videos y, pues, no sé. Tengo que hablar un poquito más alto así y mi garganta, pues, no está para eso. Pues, para las personas que no tienen trabajo va a haber como un cambio radical. Fíjate, pues, que tienes que tener mucho cuidado porque vas a encontrar como una oportunidad, ¿ok? Pero sí tienes que hacer algo con tus caminos si no tienes trabajo. Tus caminos del amor y del dinero, pues, están un poco bloqueados, pero reencuentras una oportunidad y como puedes tener, pues, la ilusión de tener otra oportunidad que, pues, esa se ve que se cae, pues, puedes estar perdiendo la oportunidad que realmente, pues, te deja. Puedes estar firmando, pues, contrato que te paguen, pues, el doble de lo que tú ganabas anteriormente. Bueno, pues, definitivamente hay alguien, pues, que te ayuda. Habla de que, pues, firmas un documento que va a ser, pues, muy positivo para ti, que puede ser, pues, un contrato positivo. Por medio de ayuda angelical, definitivamente se te van a estar abriendo tus caminos. Habla de que necesitas limpiar tu cabeza para que estés moviendo tu energía, ¿ok? Así que definitivamente tienes que hacer algo como te dije. Haz Tara, te mereces lo mejor. Alcanza las estrellas con tus sueños y deseos. No seas, Sagna, estás protegido contra toda clase de peligros. Y lo peor ya quedó atrás y te pido que te relajes y te sientas seguro. Bueno, pues, entonces ahora vamos a estar viendo las personas que tienen su negocio abierto. Vamos a ver qué tal, qué tal la semana para las personas que tienen negocios. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está haciendo calorcito. Me imagino que tiene que estar más o menos como unos 75 grados aquí donde yo estoy. Pues, hoy llovió bastante y se refrescó desde ayer. Creo que está lloviendo. Pero, de todos modos, pues, igual estamos en verano. Y, bueno, aquí en Estados Unidos por lo menos y, pues, ya saben que se siente, pues, la diferencia. Pues, vamos a ver a las personas que tienen su negocio abierto. Vamos a ver en esta semana, pues, qué tal. Para mis adorados arianos y arianas, guerreras de la luz, los amo, los quiero, los adoro. Valga la redundancia que se lo digo y se los repito y se los repito. Pero es en serio que es de corazón. Todo ese agradecimiento y todo ese cariño. Bueno, Aria, pues, si tienes tu negocio, vas a estar un poquito preocupada, preocupado. De todos modos, te salen, pues, caminos abiertos. Y, aparte, pues, de todo esto, te sale una persona que te va a estar dando una intuición o que te van a estar dando por sueños una revelación de qué hacer para, pues, tú sacar adelante más tu negocio. ¿Ok? Habla de un cliente que te va a estar dejando mucho dinero. Habla de que vas a estar siendo víctima de habladurías, de mentiras en tu contra, de una persona que se quiere beneficiar de ti. Pero recuérdate que yo te dije que tú vas a mandar al infierno a todo el que realmente, pues, se quiere beneficiar de ti. Pero habla de que hay un cliente que te deja mucho dinero, que te deja el doble de lo que tú normalmente ganabas en un mes o en una semana. Así que eso está maravilloso, ¿eh? Bueno, vamos a dejar esta que se volteó. Bueno, pues, definitivamente te llega una persona del extranjero que está en tu destino. Esa persona, pues, ha sufrido de repente mucho contigo, como tú, perdón. Y, pues, resulta que esa persona se refugia en ti, ¿ok? Habla de todos modos que tú, pues, te puedes estar refugiando en todo lo que vienes siendo como tu trabajo si no te sientes bien. Vamos a suponer que tú vives con cara de chancleta o con una, ay, yo no sé, con una persona, pues, de repente, pues, que no está como muy valorando tu vida o valorando, pues, tu persona con la rata de alcantarilla, pues. Entonces, pues, resulta que tú vas a estar, pues, de repente refugiándote en tu trabajo. Y si tienes una desilusión amorosa, pues, te refugias en tu negocio. Bueno, pues, yo veo las padas de San Miguel y veo meditaciones que tienes que hacer, Arias. Tienes que trabajar con prosperidad, pues, para que las bendiciones que haya en el cielo lleguen a ti. Rey, en este momento yoga y ejercicios son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Rochelle, como un gracia, sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llega a ti. Yvonne, tienes un lazo especial con los animales. Los ángeles cuidan de tus mascotas en la tierra y en el cielo. Shanti, soy el ángel de la paz. Y te traigo tranquilidad y te aviso que te espero un camino más fácil, rígida. Debes de tener más cuidado, analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante. Bueno, pues, entonces, vamos a seguir entonces ya por último con las personitas que tuvieron que cerrar su negocio. Vamos a ver, pues, qué tal. Vamos a ver si en esta semana, pues, llega esa oportunidad. Eso que ustedes tanto desean para, pues, poder estando, pues, volver a tener esa prosperidad que ustedes, o sea, tenían antes, ¿ok? Vamos a estar, pues, viendo, vamos a ver mis espíritus que no sé yo. Sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus para las personas que tuvieron que cerrar su negocio, sea por la pandemia o por una situación, pues, económica. De verdad que muchas personas van a estar sufriendo por ti, Aries. Te van a estar valorando después que te perdieron. Pues, vas a tener obstáculos en tu camino, pero yo creo que, pues, vas a estar llegando, pues, al final de un estancamiento. Tienes que tener cuidado porque, pues, de repente te pueden estar poniendo bloqueos en tu camino. Pero tú, pues, definitivamente vas a estar también haciéndote, pues, baños que te van a estar abriendo tus caminos, Aries. Así que, pues, te diría que puedes estar a punto de conseguir, pues, un préstamo o un dinero necesario para conseguir, pues, esa estabilidad. Habla de que hay muchas envidias alrededor de ti. Tú cuídate, por favor, de tres personas o de personas que te están deseando el mal. Te veo todo lo que viene siendo que tú vas a estar conociendo como un nuevo amor. Por medio, pues, de un negocio nuevo. Si tú estabas preocupada o preocupado de en dónde vas a sacar ese dinero, pues, mira que hay alguien que te lo da, ¿oíste? Así que no te preocupes. Si tú necesitas un préstamo para tú volver a hacer lo que tú eras, lo vas a conseguir. De repente, pues, el amor te puede estar llegando a través de un inversionista, ¿ok? Renaces como el ave fénix. Cuidado con personas doble cara, Aries. La prosperidad, pues, llega a tu vida de una manera u otra. Y, pues, a través del amor. Míralo aquí, mi amor. Te van a estar queriendo dando mandinga. Pero olvídate que, pues, te ayudan, pues, económicamente, ¿ok? Amor mío. Tienes que tener cuidado con muchas envidias. Vamos a ver entonces. Yo que amo leerlo ustedes, Dios. Es que no hay una cosa que me desestrece a mí más, ¿ok? Que puedes leerlo ustedes. Vamos a ver. El mensaje de los ángeles para las personas que cerraron sus negocios. Solo Z. ¿Tienes el honor de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar, enseñar o criar niños? Daniel, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te puedo estar ayudando o te estoy ayudando. Bueno, pues, vamos a ver qué es lo que vamos a leer. A ver, a ver. Bueno, mi querido San Miguel. Te pido disculpas para agarrarte, pues, tu copita de ron. Eso es lo que he sentido. Que, pues, de repente puedo estar como leyendo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la copa de ron de San Miguel. Bueno, pues, lo primero que yo estoy viendo para ustedes a través de esto es que definitivamente ustedes buscan la manera de ustedes, pues, verse mejor. Van a estar teniendo algún tipo, pues, de situación estética. Van a estar planeando una cirugía. Van a estar buscando un tratamiento. Déjame decirte, Arias, que es muy posible que, pues, te estén mandando algo un poco pesado. Y eso tan pesado, pues, te va a estar dando unos dolores de cabeza, de cuello y de espalda. Tú puedes tener algo bastante pesado pegado, oíste. Entonces, tú tienes que tener como limpiezas y prosperidad y todo eso. Cuídate mucho con las lágrimas en esta semana, ¿ok? Vas a estar un poco como sensible. Te veo, pues, aparte de todo esto, que te llega una persona que te va a estar cambiando la vida, pues, para bien. Veo una persona del elemento de fuego, Arias Leo Sagitario. Mucha suerte con el número 19. Habla, pues, aparte de todo esto, de una inspiración divina que llega para ti. Tú también vas a ver algo en el cielo, Arias. Y eso, pues, que vas a estar viendo, viene siendo, pues, como una estrella fugaz. Y vas a aprovechar y me haces el favor de hacerte, pues, algún, pues, deseo. Yo veo, aparte de todo esto, que vas a resolver situaciones legales en esta semana. Puedes estar, pues, en términos legales. Habla que de una persona, pues, que se arrepiente de haber actuado como actuó. Te puedes sentir un poquito, pues, inflamada, inflamado. Aquí te veo, pues, maletas. Te puede estar doliendo, pues, mucho el estómago. Habla de que si tienes pareja, pues, esa persona puede estar un poquito como de espaldas a ti. Pero también, como te dije, pues, lo vas a estar mandando al infierno. O la vas a estar mandando al infierno. Si se propasa contigo. Aquí sale una situación con tu sangre. Como te dije, tú tienes que beber mucho hierro. O tienes que beber, pues, muchas vitaminas. Aquí sale, pues, todo lo que viene siendo el análisis médico. Aparte, pues, de todo esto. Vas a estar buscando la manera de alejarte de personas tóxicas. Y vienes con nuevas ideas que te van a estar dando mucha prosperidad. Y mucha abundancia, ¿ok? Bueno, mi querido San Miguel, te doy las gracias. Precisamente, pues, por dejarme agarrar tu copa para estar leyendo un poco, pues, el futuro de mis adorados arianos y arianas. Pues, vamos a sacar, entonces, una carta de cada tarot. O un montoncito nuevo de cada tarot. Para ver, pues, qué más información dicen mis espíritus a través, pues, de las cartas. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes. Por favor, revelenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, pues, definitivamente viene para ti, pues, mucho dinero. Aquí viene un amor que está destinado a ti del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Y hay alguien que te puede estar queriendo como poner obstáculos en tu camino. Habla de una persona arrogante que va a estar sacando como su verdadera cara. Y tú te vas a dar cuenta, esto puede ser, pues, un amor o puede ser, de repente, pues, un cliente necio o no sé quién sea, una vecina. La sogra maldita, de repente, se le puede caer la careta para los que ya no la conocen. Bueno, pues, en el tarot, en la barra española, pues, sale todo lo que viene siendo. Pues, esta carta me habla de que una persona mayor, importante, imponente, llega a tu vida. Persona del elemento de aire, Géminis, Acuario, Libra. Pero, de todo modo, pues, yo siento que vas a estar, pues, firmando, pues, documentos y papeles. Vamos a ver con el tarot de Ryder. Mucha opulencia y mucha prosperidad. Habla de que tienes que limpiarte. Habla de que, pues, puedes estar alejándote de todo lo que viene siendo, pues, tu pareja, pues, porque no te trates bien. O puedes estar, pues, sintiendo que alguna persona, pues, te faltó el respeto. La gente va a estar muy alocada para ti en esta semana, ¿ok? Lamentablemente. La espada de San Miguel, pues, te cuida. Habla de que tienes que meditar, tienes que conectarte de nuevo con tu energía de cuando tú eras niña o niño. Recuérdate que cuando tú eras niña, Aries, cuando tú eras niño, tú no te preocupabas por nada. Tú lo dejabas todo en manos de tu papá y de tu mamá. Pues, ahora también va a ser igual. Lo único que tú eres adulto ya, que eres adulta. Si tus padres ya están en el cielo, pues, le pides una ayudadita a ellos. Y recuérdate que eres hija o eres hijo de Dios, de lo más poderoso que hay. Y tú vas a ver que Dios no te va a estar abandonando. Si tú estás pasando por una situación negativa, pues, olvídate que, pues, eso se va a estar resolviendo. Recuérdate que no estás sola. No estás solo. Déjale y, pues, pasa tus pensamientos y tus miedos a lo más grande que hay, a la espiritualidad. El mensaje de los ángeles. Gracias, Antonieta. Para que sea en esta situación, escucha con compasión el punto de vista de la otra persona. Y eso es lo que le hace falta, pues, de repente al mundo. Compasión. Si la gente se pone, pues, en el lugar del otro, viviríamos en un mundo mejor. Bueno, pues, vamos entonces a aprovechar los cuatro minutos y medio que quedan, me parece. Vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje y el futuro para Aries a través de los hijas consagrados. Bueno, pues, definitivamente, Aries, he hecho curioso, pues, con conejitos. Fíjate que te salen dos conejos. Te sale, pues, el conejo blanco de la paz y también, pues, el conejo con el frac. Ese conejito se me hace a mí, pues, muy relacionado con el conejito, pues, del país de Alicia en el país de las maravillas. Definitivamente, pues, tú vas a estar teniendo algo que ve con un deseo, pues, que tú piensas que es imposible, pero se te va a estar cumpliendo. Bueno, pues, fíjate que te han salido tres estrellas de mar. Tú definitivamente vas a estar pensando en hacerte un viaje para la playa o mínimo lo vas a estar viendo y lo vas a estar soñando. Mira quién te sale aquí, un muerto. Tú te acuerdas que yo te dije a ti, ok, que, pues, tenías algo pesado, pues, pegado, pues, lo más seguro tú tienes un muerto. Habla, pues, de la mano de Fátima, ok. Mira que te sale por aquí también, pues, que no lo vi anteriormente, pues, un flamingo. Bueno, definitivamente, pues, tú vas a estar teniendo, pues, todo lo que viene siendo algo que ver con la playa, ok. Definitivamente. Te sale la mano de Fátima, mano de protección. Te veo, pues, aparte de todo esto, la carroza de la cenicienta engrosado. Eso habla, pues, de amor. Fíjate que te salen también campanas de boda. Eso significa que alguien te puede estar proponiendo, pues, como algo relacionado con el amor. Míralo aquí, como un compromiso, te puede llegar tu príncipe, tu princesa, así sucesivamente. Pues, yo veo definitivamente, pues, la luna sale doble. Pues, la luna sale con una corona. Eso significa que con los cambios de las fases lunares, tú vas a estar siendo coronada o coronado. Con prosperidad, de repente, aquí sale un regalo que te hace, en lugar de lo que me hiciste, porque realmente, pues, eso salió. Está saliendo, pues, un bastoncito. No mentira, ¿qué es esto? Vamos a ver. Ah, no, esto es una jota. Definitivamente, pues, una jota con corona. Yo creo que a ti te llega como una persona, como un príncipe, una princesa, no sé, con letra jota. Pues, mira que te salen, pues, caminos abiertos, el piecito. Te tienes que cuidar mucho, también, de repente, pues, con tus pies. Y, por último, pues, te sale la llave del trébol de cuatro hojas. Tus caminos van a estar abiertos. Bueno, pues, entonces, ya está aquí la lectura para mis adorados arianos, arianas. Los amo, los quiero con el alma. Gracias por todo su cariño, por su amor, por su apoyo. De verdad que me hacen muy feliz. Y, pues, creo que no se me olvidó nada, ¿verdad? No, pues, le di la lectura, pues, con la copa de Ronda de San Miguel para, pues, completarles así la hora. Pues, definitivamente, pues, cuídense mucho. Los quiero mucho. Y, gracias, de verdad, por su apoyo maravilloso. Si la lectura les gustó, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Pero también, pues, para que ustedes no se pierdan ningún tipo de video que yo pueda estar subiendo a este canal. Los quiero mucho y muchas bendiciones. Bye, bye.